Ya conocemos cuáles serán las actividades para dinamizar el Castillo de Santa Bárbara. Este viernes se ha presentado la agenda de las propuestas para el primer trimestre del año. El patronato se marca como objetivo duplicar el volumen de visitantes anuales en 2024 y llegar así a los 800.000. Muy buenas noches, bienvenidos a Info Alacanti. Este nuevo programa para el Castillo de Santa Bárbara incluye visitas gratuitas diarias, actividades culturales y de ocio, conciertos, experiencias gastronómicas y hasta recreaciones históricas. El castillo podrá servir así de ubicación para eventos privados y se está trabajando también en otras actividades como visitas nocturnas, cenas temáticas e incluso un escape room. Vemos en breve cómo ha sido la presentación de este programa para el castillo, pero antes empezamos, como cada día, con otros titulares de la jornada. Se ha plantado una palmera en la playa de San Juan para recordar la muerte gestacional. Las muchas personas que sufren esta situación ahora tienen un lugar para recordar a sus pequeños fallecidos. Luis Barcala, alcalde de Alicante, lo ha calificado de un símbolo de victoria, triunfo, paz, vida eterna e inmortalidad. Segunda condena a la Generalitat Valenciana en cuestión de días por no proteger al personal sanitario durante la pandemia del COVID-19, en este caso por discriminar a los trabajadores de la sanidad privada a los que no se quiso vacunar en un primer momento junto al resto del personal del sistema público. El fallo llega tras otro que condena al Gobierno valenciano a indemnizar a más de un centenar de médicos también en Alicante por trabajar duramente la primera ola del COVID sin material de protección. El teatro principal celebra su 175 aniversario y este viernes se ha inaugurado una exposición para recorrer la historia de uno de los elementos más importantes de la ciudad de Alicante. Se repasa desde su construcción hasta las actuaciones y protagonistas más relevantes que han pasado por él. Se puede ver en las salas Luceros y Tabarca de la Lonja del Pescado. Este 28 de enero se ha celebrado como cada año una gala más de El Día de la Publicidad, una jornada donde se otorga valor a la creatividad publicitaria y un lugar donde se realizan encuentros con los principales referentes del sector profesional. Ya conocemos la nueva programación dinamizada de visitas y actividades culturales previstas para este primer trimestre del año para el Castillo de Santa Bárbara. Una programación que se ha presentado este viernes ante el sector turístico alicantino y que se basa en una colaboración público-privada con el Patronato de Turismo. Una de las principales apuestas en materia de turismo para el Ayuntamiento de Alicante de cara a este 2022 es el Castillo de Santa Bárbara. Su gestión, recientemente adjudicada a una empresa especializada, incluye una intensa programación que abarca todo el año. Destacan las visitas guiadas, que ya han comenzado esta misma semana, pero no son las únicas actividades, sino que el fuerte alicantino albergará actuaciones de todo tipo. Fines de semana temáticos y una extensa lista de conciertos son algunos de los puntos importantes de la programación. Gran cantidad de visitas guiadas, teatralizadas, fines de semana temáticos. También hacemos una apuesta por proyectos más educativos. Un punto a destacar respecto a la agenda de actividades del Castillo es que buena parte de ellas tendrán carácter gratuito, una medida pensada para fidelizar a los turistas y que tanto alicantinos como visitantes vuelvan a visitar el baluarte en más ocasiones. Hay que dotarlo de vida para que tanto turistas como alicantinos siempre tengamos un motivo para volver al Castillo Santa Bárbara. Tendremos conciertos, tenemos apuesta por el producto de kilómetro cero. Desde el Patronato Municipal de Turismo consideran que el Castillo de Santa Bárbara supone uno de los principales monumentos de la comunidad valenciana. La Junta de Seguridad de Alicante ha renovado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio del Interior para la adhesión al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. El convenio ha sido suscrito por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la subdelegada de Gobierno, Araceli Poblador, con el objetivo principal de establecer la forma de colaboración entre la Secretaría del Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Alicante. Se busca profundizar en las medidas de protección a las víctimas de violencia de género, mejorar su eficacia y prevenir así también el riesgo de nuevas agresiones. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes en una junta extraordinaria de acuerdo para el nombramiento de 166 funcionarios interinos que van a reforzar los equipos de atención de la Concejalía de Acción Social. Las contrataciones darán estabilidad al nuevo equipo y se da así un impulso para agilizar la atención y gestión de las personas más vulnerables y que mayor atención precisan en la ciudad de Alicante. Alicante se ha sumado al recuerdo de la muerte gestacional y lo ha hecho con la plantación de una palmera en el parque de la avenida Países Escandinavos en la playa de San Juan. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que esta palmera es un símbolo de victoria, de triunfo, paz, vida eterna e inmortalidad. Y es que, por desgracia, muchas personas sufren esta situación y ahora tienen un lugar para recordar a sus pequeños fallecidos. Una palmera en el parque de la avenida Países Escandinavos, en la playa de San Juan, recordará desde hoy a la muerte gestacional. Un acto al que ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y ha estado acompañado por la presidenta del Colegio de Enfermería y Familias que han sufrido una muerte perinatal. Creo que es muy, muy bonito en un parque, en un espacio público, en un sitio tan bonito como este parque, conmemorarlo con una palmera y lo que simboliza la palmera, para que haya un lugar de recogimiento, un lugar de recuerdo de aquellas, como decía una de las madres, de aquellas mariposas que volaron. Junto a la palmera se ha colocado una placa en recuerdo de los bebés que nos dejaron demasiado pronto y que en el primer semestre de 2020 en la provincia de Alicante fueron 17 en total. En lo que respecta a España, se calcula que mueren anualmente casi 2.500 bebés en este periodo. Se ha inaugurado la muestra que conmemora los 175 años de historia del Teatro Principal de Alicante. Ya se puede disfrutar de ella en las salas luceros y de tabarca de la Lonja del Pescado. Supone un esperado homenaje a uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Alicante. El Teatro Principal de Alicante, el corazón cultural de la ciudad, cumple en este 2022 175 años de vida. Una efeméride que ha motivado la exposición que ha sido presentada en la Lonja de Pescado Alicantina. En sus dos salas, luceros y tabarca, se recoge toda la historia de este mítico edificio. La muestra está distribuida en torno a cuatro espacios temáticos que dan cabida a temas como la arquitectura del teatro, las funciones llevadas en él, la publicidad de las mismas o los estudios que se han centrado en esta infraestructura cultural. Una vez que se abra el telón de este viaje por el camino que ha recorrido nuestro teatro, nos va a llevar desde los inicios de la andadura hasta el patio de butacas, donde la tecnología imperante en esos tiempos y la de ahora se juntan para hacernos un viaje interesante por la historia de este coliseo. 175 años se dicen pronto. La exposición utiliza recursos tecnológicos de última generación para posibilitar un mejor conocimiento del teatro principal. Todo en una muestra orientada a revalorizarlo como epicentro cultural de la ciudad. Como en todas esas grandes capitales de todo el continente europeo, esa zona peatonal, esa plaza que permite el disfrutar en torno al teatro de referencia, al teatro principal de la ciudad de Alicante. La lonja de pescado de Alicante acogerá esta exposición de gran valor histórico hasta el próximo 18 de abril. La Concejalía de Urbanismo que dirige Adrián Santos alcanza los 8.336.000 euros en el proyecto de presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno para su próxima aprobación. Este incremento supone una subida de un 6,7% para llevar a cabo iniciativas que van a alcanzar los 28 millones de euros en el año 2022, contando con los fondos aportados desde los remanentes de tesorería, de créditos y de los fondos europeos. Entre los proyectos presupuestados destacan los 2.941.000 euros destinados a los proyectos ubicados en la zona de DUSI, que contemplan la licitación de la rehabilitación integral de la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras y la segunda fase de las obras en el Castillo de San Fernando, con construcción prevista de la pasarela de acceso a la fortaleza. Este viernes se ha celebrado el Día de la Publicidad tal y como se hace anualmente. Se realiza con el objetivo de dar valor a todos los aspectos de la creatividad publicitaria, dinamizar la profesión y difundir su actividad, planteando encuentros con algunos de los principales referentes del sector a nivel nacional. Dinamizar la profesión y difundir su actividad, planteando encuentros con algunos de los profesionales referentes del sector a nivel nacional, ha sido la idea central de la jornada anual organizada por la Asociación de Empresas de Publicidad de la provincia de Alicante 361 grados, con motivo del Día de la Publicidad. Creo que nosotros debemos replantearnos constantemente en nuestra profesión, replantearnos qué es la publicidad, replantearnos cómo es la publicidad ahora, replantearnos cómo es el público, cómo son los medios, replantearnos sobre todo para seguir avanzando un poco. Entonces, eventos como estos nos permiten tener, por ejemplo, hoy tres visiones contrapuestas o diferentes. Una edición que propone una reflexión acerca de la propia denominación de la actividad desarrollada por el sector, profesionales que han llegado a la ciudad fortaleciendo el turismo de congresos. Eso significa que la provincia de Alicante siempre ha sido pionera en materia de publicidad y de innovación, y yo creo que ponerlo en valor es digno de admirar, y sobre todo también lo que está significando es que el turismo de congresos en la ciudad de Alicante sigue más vivo que nunca, y todo pese a la situación que estamos viviendo ya desde hace casi dos años. Las jornadas se han desarrollado en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Actualizamos los datos de la pandemia. La Comunidad Valenciana registra 30.410 nuevos casos de COVID-19 confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 1.072.553 personas desde que empezó la pandemia. Por provincias Valencia suma 15.386 contagios, la provincia de Alicante 10.894 y Castellón 4.130 positivos. Además hay que lamentar 13 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización de personas de entre 51 y 91 años, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia aumenta hasta las 8.493 personas en la Comunidad Valenciana. La exigencia del pasaporte COVID para acceder al interior de bares, restaurantes y otros espacios interiores como gimnasios o cines se va a mantener al menos un mes más, hasta el 28 de febrero. La Generalitat ha pedido para esta prórroga el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tal y como ha hecho en otras ocasiones. Así lo adelantaba el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Interdepartamental. El pasaport COVID ha estat útil. Ha estat útil, en primer lloc, perquè hem aconseguit que persones que no es vacunaven decidien vacunar-se. 132.000 primeres dosis s'han posat des de la implantació del pasaport COVID. En segon lloc, ha servit el pasaport COVID per tal de mantenir l'atenció respecte a la pandèmia. Ha fet possible que el conjunt de la ciutadania tingui encara més aquesta percepció d'una realitat que és insoslaïable. És que en aquest moment la pandèmia està ben present i que els contagis fins i tot han augmentat molt amb Omicron. Mientras tanto, el juzgado de lo social número 1 de Benidorm ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana y ha sentenciado condenar a la Conselleria de Sanitat a indemnizar a los médicos por la desprotección a la que fueron sometidos durante la primera oleada de la pandemia por COVID-19. Se trata de la segunda sentencia al respecto. En este caso, es por discriminar a los trabajadores de la sanidad privada a los que no se quiso vacunar en un primer momento junto al resto del personal del sistema público. El fallo llega tras otro que condena al Gobierno valenciano a indemnizar a más de un centenar de médicos, también de Alicante, por trabajar durante la primera ola del COVID-19 sin material de protección. Hablamos ahora de Sisona, que ha celebrado su Pleno Ordinario del mes de enero. Entre los temas que se han debatido está el de los presupuestos anuales que se van a prorrogar, los de 2021. Un pleno en el que los partidos se han puesto de acuerdo en la mayoría de las propuestas. La confección de un presupuesto anual es un arduo ejercicio para todos los ayuntamientos y sus responsables políticos y técnicos. Algo más complejo si cabe para ciudades grandes que para localidades menos pobladas. Sisona se encuentra en el segundo caso y ya conoce sus cuentas para el 2022. Serán las mismas que las del ejercicio del año pasado para un equipo de gobierno que no necesita grandes modificaciones en este sentido. Según Hacienda, las partidas de 2021 son perfectamente válidas para continuar con los proyectos este año. A ello cabe sumar la posibilidad de llevar a cabo modificaciones de crédito y la financiación procedente del remanente. Son capaces de resistir esta prórroga este año, es decir, que no hay ningún problema a nivel de funcionamiento, a nivel de gestión, con los presupuestos que tenemos aprobados ahora mismo. Tenemos un remanente positivo, hay dinero en el banco y podemos incorporar más dinero. La decisión la ha tomado el Pleno Municipal de este jueves 27, que ha estado marcado por la unanimidad de todos los partidos a la hora de votar las propuestas. Que se apruebe por unanimidad, además, la mayoría de los puntos es un refuerzo también a toda la labor del equipo de gobierno y también la idea de lo bien que se ha funcionado está dentro del pacto. Las cuentas municipales Sisonenca se mantendrán así cerca de los 8 millones de euros para este 2022. Y seguimos en Sisona, ahora que se cumplen 77 años del holocausto, están buscando a los descendientes de su vecino que perdió allí la vida, Francisco Cots Sirvent. La Generalitat Valenciana ha reconocido el sacrificio de las víctimas del exterminio nazi de la comarca y ha entregado la placa conmemorativa al ayuntamiento que ahora busca a sus familiares para rendirle su homenaje. Aunque haya seguido 77 años después, pero es importante reconocerlo porque es importante en el mundo que vivimos, tener present las cosas que se pasan cuando hay dictaduras, cuando hay feixismo y que no se vuelve a pasar. Comenzaremos a arrascar más por el arxivo, a ver si trobaremos en el arxivo, moratos en el arxivo municipal, mirar a ver si n'hi ha más dades y a algún, probaremos también las charses, si son ellos y si son en que se pueden conocer, que así Sisona también va a haber gente muy valenta que se en va a ir y que va a tener este final, pero bueno, que va a ir yuitar, pero es libertad que hoy tenemos. Y de Sisona nos vamos hasta el Campello, que ha aprobado en su pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos, crear una partida en los presupuestos del año 2022, circunscrita al área de medio ambiente, denominada Proyecto Parque, para poder ejecutar el Parque Forestal El Poblet, en la calle Orihuela. El proyecto del Parque Forestal El Poblet nació con la intención de regenerar ecológica y paisajísticamente este área, creando un espacio natural que mejorará el paisaje próximo, propiciando también la biodiversidad. Un parque periurbano con cubierta vegetal y dotaciones complementarias a las de la población circundante, con el objetivo de definir un espacio de encuentro para los habitantes del Campello. Y este viernes se ha celebrado la primera convocatoria de FEMPA y de FEDA para la acreditación de profesionales del mantenimiento del ascensor, un sector que presenta una oportunidad laboral, ya que se trata de una profesión demandada por el mercado. FEMPA y FEDA han organizado la primera convocatoria para la acreditación de profesionales del mantenimiento del ascensor. De alguna manera estamos formando y preparando a los evaluadores que a su vez van a evaluar y a preparar al resto de candidatos en todo el territorio nacional. Con lo cual yo creo que es un gran momento para el sector y un gran momento concretamente para ambas organizaciones. Para conseguir su certificación, los candidatos han tenido que superar las pruebas teóricas y prácticas, demostrando así que poseen los conocimientos y las habilidades necesarias para el desarrollo de la profesión. Es una oportunidad para acceder al empleo muy importante para tantos candidatos que por un lado tienen experiencia laboral, pero que no han pasado a través a través de unos filtros y a través de un procedimiento para poder acceder a esa certificación. Este sector crea 20.000 empleos anuales con una tasa de paro muy baja y que genera más de 3.000 millones de euros al año. Es algo que refleja la importancia que tienen estas vías de acreditación que hoy se abren y sobre todo que se abre también una puerta a un futuro inmediato que ya tenemos aquí que es el de la digitalización. A partir del mes de marzo de este 2022 comenzarán a realizarse las convocatorias que acrediten a los técnicos ascensoristas en otras comunidades del territorio nacional como lo son Madrid, Cataluña, Castilla y León o Murcia. Terminamos como siempre con la actualidad deportiva que da poco para el derbi entre el Hércules y el Intercity de este domingo que recordamos se va a poder seguir en directo a las 5 de la tarde aquí en esta casa en Alacantí Televisión. Sergio Mora, entrenador del Hércules, ha repasado este viernes la actualidad blanqueazul en la previa al partido. Es un partido que nos va a dar también 3 puntos que nos va a hacer continuar en la lucha por estar arriba determinante por supuesto que no creo que todavía faltan muchísimas jornadas es un grupo igualadísimo y dificilísimo y es un partido como te has dicho lo has definido muy bien un partido importante para nosotros pero en ningún caso determinante para el final de la liga. Eso por parte del Hércules por la del Intercity ha sido el turno para Manu Herrera el portero dice que el partido será muy exigente para los hombres de negro pero que van al Rico Pérez a ganar. El equipo está con muchas ganas de que llegue ya el partido el domingo muchas ganas porque lo asumimos como un reto muy bonito cortar esa racha tan buena del Hércules en un campo espectacular donde va a requerir nuestra mejor versión. Ese partido que lo veremos el domingo a las 5 de la tarde en Alacantí Televisión solo por la TDT pero no será el único Alacantí Televisión también ofrecerá el de la HLA esto será el sábado a las 6 de la tarde en su visita a Oviedo Club Baloncesto. Los de Gonzalo García de Victoria buscan una segunda victoria consecutiva a domicilio tras imponerse la semana pasada a Vázquez Girona. Hasta aquí toda la actualidad alicantina del día de hoy. Ahora les dejamos como cada día con el tiempo con nuestro compañero Jordi Payay. Recuerden que además de toda la programación deportiva con el Hércules Intercity del domingo y el partido de HLA el sábado tienen también una nueva entrega de este fin de semana de los clásicos de Alacantí Televisión. Podrán disfrutar este sábado y domingo de El Buscavidas y de Una Noche en la Ópera. Nosotros volvemos el próximo lunes a la misma hora en Info Alacantí y como cada día les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias en nuestra página web en alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Aquí termina una semana que acaba de una forma muy triste para los alicantinos sobre todo para el mundo de las hogueras. Nos ha dejado Jenny Morell belleza de la hoguera Gran Vía Garbinet a los 25 años de edad a causa de un cáncer. Una festera muy activa que cantó en el último festival de la elección de la belleza del foc. Desde aquí nos sumamos al dolor y mandamos un abrazo enorme a su familia, amigos y a todo el mundo de las hogueras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!